Un montón de recuerdos sin gratos, una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale ganar Una historia de amores peligros, porque tú lo quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y sanciones, en mis ojos y el viento sincero Y dale ya, intrigante Vete al mejor ambiente bajo una misma plataforma Unas palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, mi mamá está llorando mi rol En ella te entrego mi amor y mi corazón Y un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Perdona, cariño Pues no te voy a dejar así No hace mucho tiempo Entonces al final de mi vida Bueno, pero nunca me voy a dejar Porque me lo digo Y nada me importó en este momento Quisiera pedirte Que vuelvas a mi lado Para siempre Pues sufro Y lloro Con tu imagen grabada aquí en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy, no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito yo aquí Quiero que sepas amor, te quiero a ti Totalmente dispuesto por Dios Es tiempo de mi perdida, no es de mí, no necesitas Lo he notado tantas veces, sí, es por eso que me voy El cariño que me dabas, era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí, un poquito de calor Pero en ti solo encontré, penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás, un cariño y no te amarás Pues tu vida ya será, falso amor y nada más Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, lo comprobé contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis retos, te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Malditos sean los y besos que tú me dices a mí Malditas las caricias con las que me decías que Al no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Venidito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado La fortuna auditiva de tu esposo En el área de él Scorpio Scorpio de la Lourdes Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedaba mi rancho triste Y abandonado Y a mi labor Ahí me pasé los años Donde encontré mi primer amor Y fueron sus desengaños Los que mataron Los que mataron A mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Te despidas jamás Si no quieres sentir De la ausencia el dolor Al área los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Consumirán Si nunca me hubieran visto No serán causas de mi pena Vete al mejor ambiente Bajo una misma plataforma Scorpio 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 Aunque eres mi necesidad Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Lo que todo te di Sin condiciones Lo que te hice feliz Sin ver traiciones Todo te perdoné Con la esperanza De mirar y de cambiar Y hoy tan solo llorar Me quedo de ganancia Como me pagaste Te van a pagar Como me olvidaste Te van a olvidar Es la ley de cupido Tú ya lo verás Y si estoy llorando También llorarás Soy hija Totalmente en mis vós Un adorno Scorpio Una vez más Se burlaron de mí Y he llegado Hasta pensar Que yo no he nacido Para el amor pues esta no es la primera vez Que se ha burlado de mi corazón Ay, qué dolor es el que siento yo Tantas cosas que planeamos juntos Y por tus mentiras todo se acabó Pero no me voy sin hacerte daño Ya estuvo bueno de tanta traición Digo que no entiendo ¿Por qué me engañaste? Me cambiaste por tu mugroso amante No te perdonaré jamás Me duele que fuiste por el otro Si amándote tanto Que lo juro se apagarlo No me voy sin hacerte daño No me quedo Ay, chiquitín hermosa Y mi gente canta mamacita Pero hoy es pidea Y su fonte era golpe Totalmente disposa Seguirás el sabor De mi abandono Pues ya no quiero verte Solo quiero que sepas Que esto fue una caída Y me levantaré Y lo que yo siento ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Me cambiaste por tu mugroso amante No te perdonaré jamás Me duele que fuiste con el otro Me amándote tanto Que lo juro se apagarlo No me voy sin hacerte daño No me quedo No me quedo No me dude tenga que ver No me voy sin hacerte daño No me voy sin hacerte daño Gracias.